Hola, hola chicas, buenas tardes. Como les prometí en el video anterior, estamos aquí para enseñarles a hacer un moño triple con listón personalizado para nuestros centros de mesa o recordatorios. ¿Qué es lo que vamos a necesitar el día de hoy? Vamos a necesitar tijeras, una barrita de silicón, una pistola de silicón y tres diferentes tamaños de listón. Bueno, usualmente ya vamos a tener el listón personalizado en un tamaño, así es de que hay que buscar solamente un tamaño más grande y un tamaño más pequeño. Vamos a proceder a hacer nuestro primer moño, que va a ser el más grande, ¿verdad? Vamos a tomar la cinta de esta manera y vamos a empezarle a dar vueltas así. Juntamos esta parte con esta otra haciendo una orejita. Enseguida vamos a proceder a hacer nuestra siguiente vuelta formando dos orejitas y así sucesivamente hasta hacer seis orejitas, ¿verdad? Ahora le damos una vuelta aquí y todo lo vamos a ir juntando en el medio. Vamos a ir procurando que nuestras orejitas vayan quedando al mismo nivel o del mismo tamaño, ¿ok? Y nuestra última vuelta, quedándonos ya nuestro moño así. Como les dije anteriormente, nuestras orejitas luego las alineamos para que queden más o menos al mismo tamaño. Y procedemos a cortar nuestra banda o nuestra cinta en forma diagonal. Si les quedó muy larga, no se preocupen, ya al último las emparejamos. Que vamos a proceder a poner una gotita de silicón aquí en el medio del listón, que sea bastantito silicón para que alcance a traspasar todo el moño y pegarse todas las orejitas. Lo detenemos ahí un ratito, un momentito para que se seque y ya quedó nuestro primer moño, ¿verdad? Y ahora, después vamos a hacer nuestro moño personalizado de esta manera. Como ya les había enseñado en nuestro siguiente video, perdón, en nuestro anterior video, cruzamos la cinta, pegamos, le damos vuelta una, dos veces, y volvemos a pegar. Y ahí va a estar nuestro segundo moño. Y ahora vamos a hacer nuestro tercero y último moño, ¿verdad? Que es el que va a ir enfrente de estos dos. Con la cinta más delgada, vamos a hacer nuestra primera orejita. Luego nuestra segunda oreja. Seguimos dando vuelta. Una vez más. Otra vez. Y se me extendió. No hay problema, volvemos a empezar. Damos la primera vuelta. Nuestra segunda vuelta es lunes, acuérdense. Nuestra tercera vuelta. Cuarta vuelta. Quinta vuelta. Y sexta y última vuelta. Quedándonos nuestro moñito. Así. ¿Ok? Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo. Agarramos nuestra pistola de silicón. Pegamos en la parte de en medio. Presionamos. Si se les despega, no tengan miedo. No hay ni no pasa nada. Nada más regresan la orejita a su lugar. Y listo. ¿Ok? Quedándonos el moño así. Vamos a proceder a cortar. Y ya tenemos nuestros tres moñitos. ¿Verdad? Vamos a tomar el moño más grande. Y le vamos a poner una gotita de silicón al centro. Y vamos a pegar nuestro moño personalizado. ¿Ok? ¿Lo ven? ¿Ok? Y ahora nuestro tercer moño. Procedemos a poner otra vez un puntito de silicón en la parte de en medio. Pegamos nuestro tercer y último moño. Quedando así nuestro moño. Muy coquetón. Y por último, a mí me gusta agregarle un detalle en el centro. En esta ocasión le voy a poner una florecita de papel. Para que se vea mejor. Me gusta. Miren como ven. Y así queda nuestro moño para nuestros recordatorios. O nuestros centros de mesa. Espero que les haya gustado. Y no se olviden sonreír. Es gratis. Bye bye. Bye bye.